Bueno Marley, acá en esta presentación especial para esta serie que arranca dentro de muy poquito, ¿no? ¿Sos fan de la serie? Sí, me encanta. En realidad yo la vi entera ya. Ah, ya la viste. Pero porque la vi en Estados Unidos cuando fui a buscar a Mirko. En el momento que dormía el bebé, miraba la televisión de allá y Handmaid's Tale es una de mis series preferidas. ¿Y qué te produjo? Es súper original la historia. La verdad que está contado, digamos, en otro momento, como en un futuro. Una historia muy particular con respecto a las mujeres en este momento con el Me Too en Estados Unidos o con el Ni Una Menos acá. Es como que cansa más fuerte la historia. Está escrita por Margaret Atwood y es una historia, la historia súper original. Me encanta mucho la actriz. Yo la miré por la actriz Elizabeth Moss, que es una excelente actriz. Y bueno, ganó el Emmy a Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, ganó Mejor Serie, ganó Mejor Guión. Así que nada, yo festejaba en los Emmys cada vez que ganaba algo porque era para mí la mejor del año. Bueno, y ahora son un fenómeno todas las series que hay. ¿Sos reengancharte con muchas? Por ejemplo, en Netflix también. Sí, sí, miro muchas series. Yo miro películas. Bueno, ahora estoy con los Oscars. Claro, ya se viene el domingo. Estoy fanatizado. Me vi todas menos una, que me falta la de Daniel Day-Lewis y ya tengo todo completo. Pero soy muy fanático del cine y soy muy fanático de las series. Bueno, obviamente como todo el mundo mire La Casa de Papel también, pero bueno, me gusta más este estilo. Así como Unmet Style. Bueno, ¿y te dan los tiempos para ver? Sí, 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 porque siempre, aparte duerme mucho Mirko, la verdad que duerme de nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, más o menos de un tirón. Entonces, y después se levanta y le doy una mamadera, lo vuelvo a acostar y duerme otras cuatro horas más. Así que tampoco es tan grave, digamos. Pero bueno, el tema es mío de que yo no me duermo tan fácilmente. Eso duerme más rápido que yo. O sea, ¿que te quedas hasta las horas de la noche o...? Claro, una vez que me despierto para ver la mamadera, ya es como que me cuesta volver a dormirme. Y aparte escucho cualquier ruidito y es como que salto, porque digo, pasó algo. Estás atento. Y claro, y todo me cuesta, pero en realidad él duerme como nueve horas seguidas. Bueno, después de mucho trabajo también el año pasado con todo esto del bebé y en Telefe también con los programas, ahora de vacaciones. Por fin tenemos unas vacaciones un poquito más largas. Nunca me paso estar tanto tiempo libre. Así que le agradezco a Telefe que me hayan dado toda esta pausa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahora. ¿Cuándo volvés? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Es como lo de la misma de Mirta Legrán. ¿Cuándo vuelve Mirta? ¿Cuándo vuelve Susana? No lo sé bien. Sé que voy a hacer, en teoría voy a hacer Corre el Mundo. Y supongo que empezamos ahora en abril. Y está la posibilidad de la voz argentina, pero no está todavía cerrado. No sé, estamos ahí viendo cuáles son los proyectos para el año. Pero no me lo concretaron todavía. ¿Un especial en el Mundial con Susana? Ah, no, un especial de verano 98. Ah, verano 98. Y eso lo había olvidado. Este domingo. Este domingo, claro. Y después... ¿Veías verano 98 o era...? Lo vi muy poco. Yo no sabía que estaba en otro canal. Claro, por eso. Pero los conocía, los chicos, y hacía notas con ellos. Una vez los se ve en un barco. Que hacíamos de tele-show, que era el programa que yo hacía. Y ahí los conocía todos. Y la verdad que fue interesante ver la reunión de todo el elenco. Y después... Nada, vamos a ver... Está también, bueno, está con Susana del Mundial, obviamente. Claro. En julio, o sea, ya está confirmado también. Divertido siempre viajar con ella. Sí, sí, es lo que más me gusta. Es lo más divertido. Vale, te deseamos lo mejor y todo el éxito por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.